La verdad, lindo día hoy, empezando esta semana, después de cada vez que llueve, tenemos siempre la doble sensación, la alegría y lo que significa para nuestra región y nuestra producción. Estas lluvias que a veces inclusive han superado lo esperado para esta época. Y después, bueno, son varios días que nos cuesta siempre terminar de limpiar la ciudad y reparar en este momento, bueno, la infraestructura. Pero después queda esto, ¿no? Una semana linda donde esperamos muchas actividades en la ciudad y el buen clima un poco da buen ánimo para eso, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de los temas para esta entrega de noticias, hablar de obras importantes de transformación para la ciudad de San Justo. Estamos hablando de esta calle que ha finalizado finalmente y también hablar que ya van a empezar también con otra calle importantísima para llevar adelante las obras de pavimento en Silvestre Benis. Sí, la verdad que es un... Bueno, ahí las imágenes lo muestran, ¿no? Qué lindas son las calles cuando están terminadas. Y yo siempre digo, ¿cómo podemos ir viviendo? ¿Cómo pudimos vivir con estas calles en el estado que está? Pero bueno, es la realidad y el crecimiento. Por algo pasa tanto tiempo sin que se hagan, es porque es muy difícil. Son... Una calle como esta hoy está en costo real. Son tres cuadras y alrededor de los 12, 15 millones de pesos, digamos. Entonces, bueno, cada inversión de esta es muchísimo y gracias a Dios se pueden hacer. Y también cumplir un poco. Dijimos que retomamos a partir de entre marzo y abril, justamente en abril, se retomó el proceso de contribución por mejoras y de obras después de las 100 cuadras. Y esto ya forma parte, vamos a decir, del siguiente centenar de obras. Nosotros nos propusimos ahora firmemente, ojalá podamos, y si no, bueno, es una propuesta propia nuestra llegar en total a las 50 cuadras de asfalto en lo que queda esta gestión. Es un objetivo, por ahí, más ambicioso que el anterior. Pero bueno, esto ya forma parte de eso. Y Silvestre Bengi, sabemos lo que significa a nivel troncal, tanto para todos los vecinos del barrio San Juan, el barrio Reyes, y sobre todo el futuro barrio también, ¿no? Lo que es el barrio... Todo lo que es hogares 20-30, que son un montón de viviendas. El barrio Lebequi también. También esta calle que va a ser de hormigón, que va a tener, bueno, por una cuestión de las etapas del plan Incluir, que de alguna manera se fue reduciendo en montos, bueno, va a tener una primera parte más angosta y luego se irán agregando los anexos correspondientes al estacionamiento. Esto completa, Joaquín, que hicimos desde el principio de la gestión, se hicieron las dos cuadras y media que van desde la vía hasta Sarmiento, que ya son de hormigón y que permiten acceder, por ejemplo, a la falta de 24 de septiembre, ¿no? Pero bueno, la verdad que tenemos mucha expectativa con el comienzo de estas obras y estamos comenzando también una cuadra en calle Domingo Perón, en Barrio Jardín, que es la última que nos queda ahí en el medio. Bueno, se han armado cuadrillas para hacer tres obras al mismo tiempo. Una son las calles de hormigón, como Cabal y Silvestre Bengi, y después tenemos las calles de Cordón Cuneta con asfalto en frío, de asfalto en frío solo, que vamos a estar haciendo esta calle en Barrio Jardín, el Barrio Norte, el Boulevard de Acceso a Barrio Norte, y Barrio Los Lapachos, una cuadra también en calle Corriente. Lo que es asfalto en frío son el cronograma que sigue. Bueno, esto permite tener una cuadrilla para el Cordón Cuneta, una para el asfalto y una para el hormigón, cuando son las calles de hormigón. Bueno, la gente dice asfalto todo, a veces decimos una cuadra de asfalto y pensamos en el hormigón, y el asfalto es el asfalto negro, y el hormigón es el hormigón. Nadie dice la calle de hormigón. Pero esa diferencia técnica a nosotros nos permite hoy hacerlo en simultáneo por todo lo que hemos podido adquirir de maquinaria, y bueno, tener dos elaboradoras de hormigón, como la que compramos, que habíamos anunciado la sorpresa con Ángel acá, y después se dio, y la verdad que la gente lo ha recibido muy bien, porque, como yo decía ese día, un pedacito de eso es tuyo y de cualquiera de los habitantes de San Justo, así que es como que vamos capitalizando con cada compra de la ciudad. Hablando de la última incorporación que hicieron en cuanto al parque de herramientas y maquinarias, también hay que decir que muy pronto van a tener más novedades en relación a equipamiento. Sí, venimos en esto trabajando desde siempre, imagínense que el vibro compactador, que tiene creo que tres años, ya quedó en la historia, un equipamiento que sirve para todas las obras nuestras, porque las hace mucho mejores, este rolo mecánico que tenemos, que compartimos, y bien al caso por lo que me preguntaba, por ejemplo, todas las obras que hizo el consorcio, siempre trabajamos en conjunto. En este caso, se vienen dos maquinarias nuevas para la ciudad, que como hicimos con esta, dejemos que sea sorpresa cuando la vean, que se trabajan en conjunto con el consorcio caminero. Nosotros agradecemos la función que cumplen, como lo hacemos también con la cooperativa de servicios públicos de la ciudad, digo porque son dos pares en cuanto a eso. Por más que hay un montón de instituciones, que siempre hablamos, estas son desprendimientos del municipio con los cuales trabajamos colaborativamente, en cloaca y en agua con la cooperativa de servicios públicos, y en cuanto a la infraestructura vial, que si bien corresponde lo provincial y distrital, por fuera de nuestro ejido al consorcio caminero, vivimos haciendo obra en conjunto. En este caso, las compras de la maquinaria las hacemos en conjunto, y va a haber una renovación conjunta de maquinaria, que nos va a fortalecer mucho la flota de la ciudad. Y bueno, también en un hecho histórico de esta compra conjunta, que nos permite que el consorcio sume herramientas, pero también hay herramientas que nosotros vamos a tomar... Que se pueden utilizar. Sí, alguna en forma permanente, como es una motoniveladora, y otra en forma compartida, como hacemos. Creemos en ese modelo de gestión de ciudad, donde lo privado, lo público, y en este caso las instituciones de servicio intermedio, como son estas dos, están integradas por gente de nuestra comunidad, por nuestra sociedad civil, y lo hacen muy bien. Y es importante que el Estado sepa, derivar, aprenda, a que esta articulación con los organismos intermedios, y también con lo privado, es una manera de gestión, que yo lo dije el día que asumí, no estoy diciendo nada. Cuando asumimos, dijimos que creemos en esto, así que yo agradezco y felicito, en este caso, a estas dos instituciones, como es la cooperativa, como es el consorcio caminero, que son ciudadanos comunes de nuestras instituciones de la ciudad, que dejan su tiempo para trabajar, y en este caso, por eso apostamos a la compra de maquinaria para utilización conjunta, que van a venir a fortalecer. De vuelta, son de toda la ciudad, porque el patrimonio del consorcio es también patrimonio municipal, de hecho está a nombre del municipio, y bueno, el patrimonio de la cooperativa está a nombre de los socios de la cooperativa, que son aquellos que tienen servicio de cloaca, que gracias a Dios, cada vez son más, y después de Habitat, que en cualquier momento les cuento que ya tenemos el hito final de Habitat, en objeción de Nación, y después de Silvestre Bengli seguramente vamos a tener novedades, porque hay dos obras trascendentales, que están con, una con contrato firmado, y con comienzo de obra en estos días, que son las 40 viviendas, si pasan habrán visto que ya se hizo el movimiento de suelo, de las 40 viviendas complementarias a las 70 viviendas en nuestra ciudad, firmamos la semana pasada una nota compromiso con la empresa y con la Secretaría de Hábitat de la provincia en Santa Fe, para el comienzo de esta obra, las 40 viviendas en este lugar, y también Habitat tiene la no objeción de Nación, estamos a la espera de la elaboración del contrato, eso somos nosotros los que contratamos, los que firmamos el contrato una vez aprobado, para la obra histórica del PROMEBA de Habitat, que por ejemplo, esa esquina que están viendo ahí, se llegaría con hormigón y a partir de ahí aparecería el asfalto en frío, que uniría a este sector hasta la calle San Martín, de asfalto por Enrique Rodríguez, imagínense ya dar toda la vuelta a la ciudad, sin pasar por el barro, lo que significa para los vecinos del entorno. El proyecto de Hábitat, recuerden que la propuesta del plan urbano, es que lo más lejos que le quede una cuadra de asfalto a una persona de estos barrios, sea una cuadra y media. Entonces, yo en una bici o caminando, resuelvo esa situación en el peor de los casos, y también lo mismo para el recolector de residuos. Esa trama de Macro Manzana va a estar resuelta, si Dios quiere, para el año que viene, con estas obras que algunas están en marcha, y otras están al comenzar. Bueno, y más allá de todo lo que tiene que ver con obras, que es siempre importante para la ciudad de San Justo, como se sigue avanzando, acompañando cada uno de los eventos, y en este caso a la sociedad rural, porque continúan trabajando en esta importante muestra que genera el sector productivo de la ciudad de San Justo, que potencia y que, bueno, ustedes van a estar acompañando, como todos los años, con el gobierno de la ciudad de San Justo. Sí, la verdad, una sociedad rural, que para nosotros es una sociedad, y para ellos también, para esta comisión y para todas las últimas de que estamos, bueno, uno agradece de vuelta, ¿no?, el esfuerzo que hacen, y nosotros sumándonos siempre desde el primer día, por ahí siempre decimos a ver quién tira la bocha más larga, ¿no?, proponiendo seguir creciendo, y animándonos a esta mega muestra, que hoy estuvimos a la mañana en el predio, con tanto, estuve con Mariano, estuve con María Armiña, charlando y coincidíamos en que pinta para, y se está trabajando para que sea una de las más grandes de la historia, y sin duda con este agregado de lo gastronómico, con lo que es el paso del centro, con la cantidad de expositores que se animaron a confirmar rápidamente, más las actividades culturales que estamos teniendo, y que se ha sumado, digamos, esto de que sea también un evento, bueno, tiene características que ninguna rural de la provincia tiene, así que orgullosos, y bueno, esta semana, ya hace un mes que estamos en modo rural como gestión, la ciudad tiene que estar en modo sociedad rural, porque es la expresión de nuestro trabajo, de nuestra producción, y no solamente la producción agropecuaria, que es un poco el gen de esto, porque uno si recorre ve que está toda la producción de la ciudad, nosotros vamos, aparte de este acompañamiento y trabajo en conjunto, en todo, y acompañando fuertemente ese esfuerzo que hace la comisión, y el sector, y los depositores, puntualmente con Paseo del Centro, en conjunto con el Centro Comercial, y con el Comercio Mironista, puntualmente vamos con un espacio especial para el Foro de Producción y Desarrollo, que ahí integramos a todas las instituciones del foro, que el foro que creamos apenas asumimos, y que tanto resultado nos ha dado, esto de trabajar la producción integrado. No hay otra manera de desarrollarse que no sea con el trabajo y con la producción, y acá está eso. En algún momento habrá que hacer algún censo estadístico para demostrar cuánto dinero queda tras una exposición rural, por todo lo que se mueve, la gente que llega a otros lugares, sabemos que la capacidad hotelera está colapsada, que se alquilan casas particulares, que trabaja la gente del combustible, la gente de los bares, que trabaja muchísima otra gente relacionada también. Estaría bueno tener un censo económico de lo que deja una exposición rural. Sí, se hizo uno que está ahí, que se puede reconocer, creo que esta vez me parece bueno, lo tomo, vamos a hablar con Javier y los chicos de Javi Estrada, un poco el estadista de nuestro, se hizo después de Argencarne, y nos dimos cuenta que los números de Argencarne eran similares a la sociedad rural, se hizo este trabajo inclusive de la hotelería. Ahora tenemos esto, que es una demostración más de San Justo tomando las cosas por sus manos, porque acá va a estar todo, va a estar en la sociedad rural con el concurso de asadores, con el pastro gastronómico, y esto va a ser la sumatoria de sociedad rural tradicional, más la exposición de la cocina, de la gastronomía, así que va a quedar ese número, me parece que está bueno trabajarlo, porque es mucha gente que trabaja y que recibe ingresos por esto. ¿Podemos decirlo que es la más importante de la provincia? Yo creo que lo debería decir otro y uno de nosotros, porque por ahí a mí me gusta decir esas cosas cuando así lo son, pero, como decir, datos, y los datos van a marcar, si recorren, que por algo la mayoría de las empresas que están solo en algunos lugares vienen acá. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe como ciudad viene a exponer en una reciprocidad, va a poner un stand un día para hacer una reciprocidad turística entre San Justo, porque este San Justo, que con el eslogan flamante que tenemos, que se está terminando de redondear, que es San Justo Ciudad de Eventos, donde no es San Justo Municipalidad de Eventos. Nosotros, por ejemplo, acá somos socios de la Rural, no somos quienes organizamos. La mayoría de los eventos son eventos como han hecho ustedes, digo, mucha gente de San Justo que sabe hacer cosas bien. Bueno, creo que ese eslogan de Ciudad de Eventos se lo gana porque esta exposición rural, para mí, y que he recorrido, porque hemos recorrido otras, sí, es la... Y sobre todo por la variedad de perfil, es la más importante de la provincia. Sí, sí, uno mira la grilla y la verdad que es increíble todo lo que se ha podido amalgamar para que sea una grilla realmente sin desperdicio. Y que la gente de nuestra ciudad cada vez más tenga más cosas para hacer en la ciudad. Claro. Para encontrar algo así, ¿a dónde tengo que viajar? Y acá con una entrada y caminando, llego a un lugar que tengo todo. Digo, puedo festejar del Día del Niño, hasta de los espectáculos, hasta comprar, vender, digo, y también formarme, ¿no? Porque hay mucho de conocimiento puesto acá. Nosotros vamos con el Aura del Futuro, en el Foro de Producción, vamos con todo lo que podemos aportar como conocimiento, impresoras, 3D. Porque hay que creer que el trabajo se contagia. El trabajo y el modelo educativo se contagia. Una ciudad educadora y una ciudad productiva es eso. Tengo que ir ahí. Si yo llevo a mi hijo a jugar a una actividad que no tiene que ver con ir para adelante, va a aprender eso. Ahora, si lo llevo a la sociedad rural, va a haber trabajo. Va a haber estudio, va a haber tecnología. Va a haber cosas que lo van a hacer ser mejor. No es lo mismo que yo lleve a un adolescente o a un niño a una actividad de este tipo, como puede ser también otro caso lo deportivo, pero acá, o a escucharlo a Hernán Montenegro, que, digo, estemos como bien se dice por ahí, paviando por ahí, ¿no? Porque se contagia y se aprende de las cosas que tienen que ir para adelante. Así que yo recomiendo a la familia de San Justo que vaya, que vaya en familia. Hay para los grandes, para los chicos, para nuestras mujeres, para nosotros. Hay para todos los gustos. Y lo tenemos acá y podemos ir caminando. Sí, la verdad, algo importante. Antes, Joaquín, cortito, y porque sé que los tiempos hoy tenemos un montón de actividades, sobre la gente que consulta la contribución por mejora, que se acerquen. Porque para todo hay siempre una respuesta técnica que tiene que ver con que a veces, por ejemplo, alguien que pagó una cuadra, por ahí es el único vecino en tres cuadras que pagó. Entonces, la gente que se acerque. Hay una consulta de varios barrios. Sí, sí, alguna la escuchamos. Después que me los pasás y de última nos vamos a estar comunicando y acercándose porque es un sistema que tiene la información a la vista y pública para que puedan saber cómo seguir gestionando para su barrio eso que necesitan, porque es en conjunto como lo han hecho todos, digamos. Y a veces pasa mucho esto de que en la calle Cabal, como para cerrar el tema, es una ordenanza del 2008, esta que mostramos. Y había vecinos que decían, yo pagué y era uno en tres cuadras. Y después poco a poco fueron sumando y cuando se suma el terreno de la Mutual de Colón y así se fue sumando, cada caso tiene una explicación que se puede ver y aparte para trabajar para salir adelante. Con respecto a esto de Rosario, que perdón que te interrumpí, pero bueno, me apasiona esto de la contribución por mejora y cómo trabajar y por algo llegamos a 100 cuadras y vamos a llegar a 150, pero es acercándonos, preguntando y trabajando en conjunto vecino, más municipio en esto. Sin esfuerzo, saben que conmigo la clave es que nos esforcemos todos. Este encuentro de Rosario fue el tercero, la verdad, fue un hecho para nosotros como ciudad, te diría histórico, porque nos tocó gestionarlo como en representación de la Red Argentina de Cambio Climático, que estamos en el Consejo, recuerden que asumimos el Consejo de Mar del Plata, hace un tiempo nuestro lugar dentro de la Comisión, pero bueno, un poco por todo lo que venimos trabajando con Ulises desde el punto de vista técnico y por ser una de las ciudades que más avanzado tiene el cumplimiento del plan y rinde con el Plan de Acción Climática, que es lo que nos une, bueno, la Red y la Ciudad de Buenos Aires nos asignaron ese rol, que bueno, la verdad que no fue sencillo, convocar en el mismo lugar al Intendente de Rosario, que era el anfitrión, Pablo, y todos sus equipos, al Intendente de la Ciudad, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministro de Gobierno, Jorge Macri, y al Jefe de Gabinete Estrafase, que son quienes están a cargo del C40, que ahora les cuento qué es, porque es muy importante, y después a Capitales, como estuvo la Intendenta de la Ciudad Salta, el amigo Eduardo Tazano de la Ciudad de Corrientes, el Intendente Montenegro, especialmente convocado de la Ciudad de Matre Plata, el Intendente Dani Sequeira, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, que es quien está ahí al lado mío, ese peladito, un poquito más pelado que yo, Eduardo Tazano, es quien está en la mesa con nosotros ahí, la Intendente Vicente López, que está también en la mesa con nosotros, y ahí se ve la segunda mesa, donde están quienes les hablan, bueno, se acercó Emilio Jatón también, lo que hicimos fue ratificar un acuerdo que surgió en Buenos Aires con el camino al C40. El C40 es la, como lo decía Horacio también, es la institución o la agrupación de ciudades más importante del planeta para trabajar por el clima, que hoy es un tema muy serio, tendrían que escuchar cómo se plantea esta temática, los compromisos para llegar al 2050 con la neutralidad de carbono en las ciudades. Ese es un desafío que nosotros venimos avanzando mucho y las ciudades son la clave, las ciudades son la clave y por eso se firman estos convenios. ¿Qué dice C40? Porque el primer día eran 40 ciudades, hoy son 100 ciudades capitales del planeta. ¿Qué es lo particular? Este año se hace en la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro por el C40 se hace en octubre en Buenos Aires, y este proceso es un camino al C40 donde la decisión de la Ciudad de Buenos Aires fue incorporar a las ciudades de la Argentina que vienen teniendo un compromiso con el clima y nuestra propuesta que se concretó y se firmó en una cuarta que redactamos durante dos meses, se firmó este día el compromiso entre el C40 y la red argentina del cambio climático que me tocaba representar en ese caso. Así que, bueno, fue algo muy bueno porque a los dichos del responsable de esto que era Jorge Macri dijo, agradezco que nos llamaron la atención en el mejor sentido en el primer encuentro y nos dijeron, es la red de cambio climático el camino porque somos 270 ciudades, piensen que San Justo estuvo dentro de las primeras 27 en tener plan de acción y hoy está dentro de las, creo que son 20 o 25, porque toda la semana algunos van cumpliendo, que vienen al día con el cumplimiento de cuando decimos vamos a hacer una ciclovía, vamos a poner luces LED, vamos a agregar tantos espacios verdes, vamos a reducir el espacio para los vehículos o vamos a hacer, digo, todas las acciones con la recolección de residuos, la separación a domicilio que tenemos un récord gracias al cumplimiento de la gente. Bueno, todo esto, las viviendas de Steel Frame, digo, que son sustentables, todos estos cumplimientos nos ponen en un lugar, los ladrillos PET, puede traer un montón de ejemplos, que tenemos algunos que son del municipio y otros que son en conjunto con nuestra comunidad. Bueno, lo que se firma acá es eso y la verdad que nos ponen en un lugar muy importante y Jorge te decía, reconocía que ahora se ganó un montón de tiempo, porque la red argentina que es la más importante en el tipo del mundo, donde llega, Joaquín, datos que por ahí la gente, si bueno, alguno escuchará y le interesará a nuestra comunidad. La red, aparte de ser la única en el tipo, llegamos a tener un fideicomiso. La última compra de luces LED que hizo San Justo la hizo en conjunto con ciudades dentro de un fideicomiso que compramos 30% menos el valor y a una calidad enorme de manera directa. Estas compras para el clima en conjunto es un modelo de gestión que las ciudades están llevando adelante. Estas ciudades que somos hoy muy poquitas, 20 del fideicomiso creo, que como te digo, vamos adhiriendo de a poco. Bueno, este hecho, en el mismo lugar, tener este evento y ser parte fue un orgullo y tener el vínculo con la Ciudad de Buenos Aires en lo programático es muy importante, porque cualquiera que vaya a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tú viste el otro día, viste, está a la altura de la grande capital del mundo y se gestiona muy bien. Y si bien hay una diferencia de escala, son a quienes tenemos que mirar. Tenemos que mirar lo que hacen las ciudades que trabajan bien y, bueno, es muy importante para nuestra ciudad que nos nombren tanto y que estemos ahí. Creo que tiene que ser un orgullo, ¿no? Y ayer estuvo con Horacio Rodríguez Larreta, lo veíamos en imagen charlando con él. Intendente habló de las compras que se generan a través de estos convenios con tantas municipalidades. Y hablemos de luces LED en la Ruta 11. Sí, vos sabés que, no sé si han ido, yo descubrí cinco hoy cuando iba a la Rural. Por ejemplo, que ya logramos colocar esta semana cinco luces que hay en una zona que no estaban ni las columnas, ¿no? Para que se ubiquen desde el ingreso sur de San Justo, pasando por Rodamentos Iriondo, Agronorte, La Yel y hasta la Rural. Ya habíamos colocado frente a la Rural, que están puestas nuevas. Bueno, toda esta parte del centro se vienen colocando, cambiando la luminaria por luces LED como las que se pusieron en el resto de la ruta, arreglando las columnas, enderezando las que estaban por ahí chocadas de hace mucho tiempo, pintándolas de a poco. La idea es, en poco tiempo estamos completando el 100% de la iluminación LED de la ciudad en la ruta, que, bueno, aparte de la seguridad, también cambia la imagen. Es muy importante que nos ocupemos de estas cosas que, bueno, como venimos diciendo, lo que podemos conseguir por alguna gestión se consigue, como se consiguió el resto de las luces. Y en este caso articulando también con el senador, porque tenemos el proyecto de luces LED, donde tanto para plazas como para avenida contamos con el apoyo. Y centralmente con un esfuerzo también con vecinos. Hay lugares donde los frentistas han comprado luminaria, como el ingreso sur de la ciudad. Así que agradecemos también a eso, porque, como digo, con el esfuerzo de todo, vamos a tener las 100 luces LED con sus respectivas columnas. En un corto plazo nos quedan muy poquitas. Después nos queda el acceso norte, que hay un sector que todavía le falta, pero, bueno, ahí hay que hacer toda la instalación. El compromiso es que la ciudad entera tenga luces LED. Nosotros estamos muy ocupados de la seguridad de este sector, porque, bueno, obviamente que las luces, como lo va a ser el control de velocidad, como va a ser el recambio también de los semáforos de las luces, que estamos en proceso de compra de los mismos, para acompañar el control de velocidad con semáforos sincronizados a la misma velocidad para que cruzar San Justo no sea, para nosotros mismos, lo más tedioso, pero sí ha sido muy seguro. Tenemos que pensar en ese niño que cruza la ruta. Cuando estamos apurados, tenemos que acordarnos que hay un niño que está en una escuela, o que está en un club, o que San Justo está muy grande, y cruzar la ruta no puede ser un proyecto de asesinato en nuestra ciudad. Lo que está por fuera de San Justo, más que gestionar el golpe de puerta, sabemos que no podemos hacer, pero por lo menos nosotros tenemos que ocuparnos por el sector de nuestra ciudad, que es lo que tratamos de hacer. Que también cada calle, por ejemplo, como Cabal, como Silo Trevegni, como Boulevard Roque Sampeña, todas estas calles que logran, o Figueredo, asfaltar, ayudan a eso. Porque ordenan, porque una calle de tierra, imagínense cuando hay barro, cómo sale ese vehículo y lo que pasa, cómo ensucia. Bueno, son cosas complementarias que estamos orgullosos, y también que las instituciones, como en este caso La Rural, o los clubes que están sobre la ruta, tengan esa posibilidad. La idea es completar este proceso con todo este tipo de obras que están planeadas, pero llevan su tiempo. Las colectoras de la ruta, que es un gran desafío, presentamos, desde el 2005 se viene presentando el proyecto de colectoras para ver si podemos tener la posibilidad, porque son obras estructurales, que ojalá en un momento consigamos el financiamiento, pero bueno, mientras tanto haciendo lo que está en nuestras manos y al ritmo que obviamente los municipios podemos hacer, y tal vez un poco más rápido de lo que podemos.